Hoy estamos en las oficinas con el propósito de que usted conozca detalles que a simple vista no son notorios. Sin embargo, son importantes conocer. Oiga señor, estamos grabando, ¿por qué toca la puerta así? Nos abre la puerta, por favor. A ver, pásele, pásele, por favor. Pásele. Que lo encuentro con sus cámaras, señor. Porque quería decirles que el mosco de la Merced no podía faltar en el verano de escándalo. Y ahí, en el toreo de cuatro caminos, les voy a demostrar quién es el capitán de los nuevos Viper. Oiga, pero permítame un segundo. Hablando de verano de escándalo, usted no aparece en el programa. Entonces no creo verlo por ahí con toda franqueza. Es una pequeña sorpresa que les tengo. Exactamente lo que les digo. Una sorpresa. Oiga, oiga, pero ya la máscara usted ya debería quitársela. Mira, la máscara no hace al luchador. Por algo, fui campeón con los Viper. Fui campeón con Fuerza Guerrera. Y no se la van a acabar. Ahí tienen una sorpresa en el toreo de cuatro caminos. Su amigo, mosco de la Merced. Bueno, pues.